Nos encontramos en Bocas del Atrato, corregimiento del municipio de Turbo, donde se ven ejecutando otra interesante propuesta de ecoturismo en el Urabá antioqueño. Atravesando el Golfo de Urabá y al adentrarnos en una de las desembocadoras del río Atrato, encontramos este paraíso natural, inmerso en uno de los humedales más importantes del país. Un turista acá viene de gozar a gozar la fauna y la flora y toda la tranquilidad del caso, aspirar aire puro. De este proyecto se benefician de manera directa 48 familias del corregimiento. Le permite a toda la comunidad tener ingresos económicos y es lo mejor que llega, que parte de ellos y llega a ellos. Los habitantes de la vereda ya ven el ecoturismo como una alternativa económica y de conservación ambiental. Este proyecto ha sido una ayuda muy importante para la comunidad porque aquí nada más vivimos de la pesca y la pesca ha disminuido mucho, mucho. Con los proyectos de ecoturismo que mostramos en nuestro recorrido por el Urabá antioqueño, vemos cómo estos poco a poco van dinamizando la economía de esta región del departamento antioqueño.